¿Qué es el Ramá? ¿Qué es el Ramá? ¿Qué es el Ramá? De aquí nosotros sacamos que el día 15, aunque nosotros aquí no tenemos Purim el día 15, nuestro Purim es el día 14, pero también tiene Din de Purim, como está escrito en la Al-Ajá, que es bueno hacer un poquito más de Sudá. El día 15, como termina el Ramá, dice que es bueno tener un poquito más de Sudá, el día 15, hasta del primer Adar. Seguro que en este Adar es mitzvah de aumentar un poquito en Sudá y tener un poco de alegría. El día 15 de Adar hay una mitzvah de alegrarse hasta tal nivel que podría ser que la obligación de la Sudá de Purim habría que hacerla en el día 15. Por lo tanto, la persona en este día que es día 15 de Adar, es bueno que se alegre, aumente alegría, haga una Sudá buena. Cuidado con Shabbat, no comer de más y nada de eso para no entrar en problema de comer antes de Shabbat, pero él sí puede tener una buena Sudá, tomar algo y estar alegre. En temas de alegría, nosotros nos gusta seguir buscando más alegría. Si él ya se alegró un día, buscar otro día más de alegría, eso no nos molesta y se puede seguir todo el mes. Y hasta el mes de Nisan, Betrat Hashem, también seguir buscando alegría, eso es el buen corazón. Una buena persona busca las alegrías, se persigue y busca cómo conseguir más alegría. ¡Suscríbete al canal!